A las mujeres nadie nos va a engañar dos veces con la misma mentira del cambio. Porque la verdad es que con el FMLN pagamos el triple por el agua potable, energía eléctrica y por el gas. Nosotras somos las que más sufrimos con lo caro que puso la vida este gobierno. Esa mentira del cambio ya no hay quien la aguante. Por eso, el 11 de marzo, las mujeres ya decidimos. Votaremos por más diputadas y diputados de arena.